¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ya soy una sirena! En lugar de dos pies solo tengo una aleta ¿Es por aquí o será por allá? Ahora mil vueltas daré sin parar ¡Oh, esto es fácil! ¡No hay problema! Es increíble que pueda nadar Tal como en la costa me gusta pasear Sin ataduras y en gran libertad ¡Aquí en el mar! ¡Soy feliz! Un momento para mí Como nunca mi hogar es aquí Piruetas y giros al fin puedo dar Lo más atorado en la arena que dar Un momento, disfrutar La piscina más grande, gozar Nunca hubiera pensado que el mar era así Un momento de alegría para mí Si solo por un momento Te hubiera explicado yo El mar no sería para ti Un misterio como lo es Todo es más nuevo, más claro, más bello Azul como nunca lo fue ¡Veo a mí! ¡Veo a mí! ¡Veo a mí! Un momento especial En que brillo y me siento genial Mis dedos se arrugan Mis dedos se arrugan ¿Qué puede importar? Si tengo mi alerta y puedo nadar Un momento especial Y mis sueños se cumplen al final Si mi madre pudiera oírme cantar Un momento, pertenezco al mar Te encontraré a mi niña Amor podré darte yo Y cuando te tenga junto a mí Nuestra canción es donar Las dos Nuestra canción es donar Derecho ¡Veo a mí! ¡Veo a mí! ¡Veo a mí! Gracias por ver el video.